Esas mamás como se pasan de dejar el cabello largo a los niños, nos confunden. No, a ella le quiero dar este besito que, mira, le tocas y ella te mandó un besito. Tú porque estás más grandecita. Y a ti, mira, tú a ver esta princesita. ¿Sí te gustó? Qué bueno, eh. Ella cuando le pasa así la manita, mira, te mandó un besito. Estás ahí aquí. A ver, ¿en serio no te gusta? Mira, es usted. Y es otro perito con su carriolita, mira. Este es un bigota. Estoy lindo. ¿Cómo va a ser niño, Jeroz, si tiene el pelo largo, Jeroz? No mames. No puede ser niño así. ¿Cómo te amas? Niño. ¿Cómo te amas? Niño. Niño. ¿No tiene nombre? ¿Qué? ¿Cómo te amas? Jelly. ¿Jelly? Jelly. ¿Jelly? Jelly. Es que si es niño, el nombre es... Jeroz, es niño, trae el pelo largo. Métale a su mamá para que veas. Es niña, no manches. Busca a su mamá. Dile a ver, la mamá de Jelly. Sal. A ver, pregunta por la mamá de Jelly. La mamá de la niña de camisita verde. Sí, a ver. Mi hijo también tiene el pelo largo, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me sabe? Es niña. No manches. Esa fue tú la culpa de mí. Tú la metiste. No, yo también me... Tengo otra cosa de... Es que no tengo de niña, Jeroz. ¿Qué haces? Un perro chico. Chica. ¿Este? ¿Este? ¿Qué sale ese perrito? ¿Sí te gusta ese perrito? ¿Sí? Bueno. A ver, tú dame un abracito, pues. Vente. Ay, qué bonito. ¿Sí te gustó ese? Ese es un chuchito. ¿Cómo lo vas a poner? Felipe, Jalelo. Felipe. Ay, cómo Felipe. Bueno, chuchito. Vaya la...